Hoy hay ¡Otro reto de pique! Bueno, aquí tienen mis invitados Súper sorpresa, les dije que eran dos hombres No les había dicho quiénes eran Son Alejandro Gil, Francis Rosa Ya Francis, pues, yo había cuadrado con él Que me debía un reto de pique Pero lo iba a hacer yo Lo que pasa es que después del reto de GZ Dije, no vuelvo a hacer un reto de pique Y dije, ¿quién lo puede hacer con Francis? Pues, ¿quién mejor que Alejandro? Bienvenidos, Corín Ay, dos morones, creyeron que sí Son dos morones, caballos ¿Ya estamos grabando? ¿Ya está en vivo? Ya estamos en vivo Mira, yo les voy a hablar claro Les voy a hablar súper claro Yo sé que ustedes tienen historia con el pique, ¿no? Ajá ¿Qué fue lo que pasó? Cuenten Sí, ¿verdad? Para el blog mío, a Francis se le ocurrió Que fuéramos a un sitio que le encantó ir a beber Que vende alitas picantes Y yo como bruto dije, pues dale, pues vamos Vamos a beber y a comer un martes juntos Y la excusa de esto Y nos hemos metido unas alitas Que este tipo encontró en un sitio En el viejo San Juan Esas fueron las alitas de las que tú me hablaste, Francis Sí, esas fueron Antes de esta competencia con Del blog de Alejandro Yo la había hecho hace años Y yo me la comí y me sacó sangre El pique era tan fuerte Que me partió la boca, la lengua y todo Y casi yo, bueno, lloré Yo lloré en la barra Y tú, pero Alejandro, ¿tú la probaste también? Sí, yo no llegué a la última Llegué como a la cuarta Porque ya yo estaba llorando O sea, ya yo no podía con mi vida Y entonces el loco este Se mete la quinta Que los chefs lo hacen con guantes Y después que se la come Coge la mía Y se la mete también Y empieza a gritar por el viejo San Juan Empezó a correr de lado a lado Y había unos gringos Y todo el mundo viendo a este tipo Llorando en el piso Fue un revolucionario Un papelón Un papelón Así que prepárense Que eso puede pasar hoy Eso me encantaría Si puedo ver lágrimas es brutal Pero con lo que dijo Alejandro Ahora mismo no tengo mucha fe en ti Alejandro No tengo demasiada fe Yo soy un pussy en esto En serio Bueno, hasta el momento Los puse a los dos a competir Porque ya se había hecho el reto de pique Hombre-mujer y mujer-mujer Y hasta ahora las nenas son las que hemos ganado todo el tiempo Hombre y hombre Pues mano, no sé No sé qué va a pasar a ellos Espero que ustedes no se quiten Ustedes no saben qué es lo que vamos a hacer Porque ustedes recibieron dos paquetes O sea, un paquete cada uno Ayer estaba viendo este reto online O sea, diferentes personas que lo habían hecho Y hubo una nena de nueve años que lo hizo Así que eso lo que hace es que les da toda la presión del mundo a ustedes Señoritas Lo peor que pueden decir Que una nena de nueve años hizo esto Ahora me da presión Así que bueno Yo los invito a abrir el paquet Si lo pueden enseñar a la cámara La parte de que tienen la sitio y la cosa Si ustedes se fijan Eso que tiene ahí blanco Eso es cera Y en la parte de arriba Les va a dar un poquito de trabajo a abrirlo Porque tiene Crazy Gloom Porque no quería que bajo ningún concepto Ustedes vieran lo que era No confiaba en nosotros Cero confianza Esto tiene más seguridad Lo abrimos ahora Tiene más seguridad que la cuenta Mira el banco ¿Cómo díjate a ver? ¿Le metemos ya? ¿Lo abrimos? Sí, ya, ábranlo Y lo enseñan Ok Ok Estamos aquí abriéndolo La caja está Ya no quisiera chabarla, pero La vas a chabar obligado Para el día de las madres Lo vas a guardar Francisco Con la carabela encima Toma mami De regalo, te amo Dios mío ¿Qué es esto? El Death Knot ¿Qué diante es esto? Que tiene un diablo Ustedes van a hacer El Death Knot Challenge Ahora mismo Ese Deja que Francis lo tenga ahí Porque ese se está haciendo tan difícil Ok Quería volar la caja Pero ya para qué Este reto son cinco etapas Pero hay unas reglas Hay unas reglas que hay que seguir Para hacer el Challenge bien Son cinco etapas Pero la última etapa Realmente Es el verdadero reto Porque la última etapa Tiene 13 millones de Scovils No sé si saben Que los Scovils Son la medida que se utiliza Para el pique Ajá Este Yo Hay un jalapeño Puede tener Dos millones Perdón Dos mil Dos mil Scovils Esto está expirado No importa Francis Aquí en el centro Pero no está expirado ¿Qué dices? Cinco cinco Vente Vente Exacto En mayo cinco Se expiraba El martes Se expiría el martes Todavía no está expirado Estamos en ley Francis No te quieras quitar Antes de empezar ¿Qué está pasando contigo? Yo lo leí tan bien Yo lo leí Aparte de que nos van a chavar Con el pique Nos van a dar algo expirado Para que nos moramos También aquí Ok Recuerden Ok Si se fijan En cada En cada cosita O sea En donde están los notes Hay tres Ustedes se tienen que meter Cada etapa Se tienen que meter Los tres notes Los tres notes De cantazo O sea no es uno Son los tres de cantazo No jodas En cada etapa ¿Y por qué? Porque nos odia Alejandro Nos odia Segunda regla Segunda regla importante Ok Pero esta regla Es por su bien Ustedes van a pensar que no Pero esta regla es por su bien Ustedes tienen que Cuando se metan los tres notes En la boca Tienen que masticarlos Por quince segundos Obligado No se los traguen De cantazo Porque si se los tragan De cantazo Van a tener el pique En la boca Si se los tragan De cantazo Les va directo Para el estomago Y les va a explotar En el estomago Y no es cool Porque yo decidí Hacer esto En serio Yo no sé mano De verdad Yo estoy haciendo esto Bye Me voy Oye un domingo Después que yo vi la misa Por televisión Me van a hacer esto Lo siento Bueno por lo menos Por lo menos espiritualmente Estás safe Si te pasa Si te pasa algo Ah Espérate Quiero establecer En video Ustedes Ninguno de los dos Son alérgicos A los notes No No A los camarones A los camarones Los camarones son de la familia De esto Así que no puedo comérmelo No 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 Ok Una vez Ustedes Se mastiquen O sea se metan Los tres notes a la boca Los van a masticar Por 15 segundos Pero una vez Se los metan a la boca Empieza a contar el tiempo De un minuto 30 segundos Para luego entonces Pasar a la segunda etapa Ok Y podemos beber algo Después del minuto y medio Nada Ustedes Esa es la tercera regla Nadie Que quiera Pasar este challenge Puede tomar Puede tomar Ni beber Nada ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué yo voy a hacer esto? Anda el cara ¿Por qué? Yo estoy llorando Y no Pero Pero nena Pero Pamela Yo he visto tu canal Porque no hacíamos un unboxing De nada Una recetita Yo te contestaba cualquier cosa Tan chévere Que era una entrevista O bailábamos Hacíamos Yo tocaba Yo era DJ Yo podía tocar música Como que vos Y nos enojábamos Aquí los tres Hasta un TikTok Era mejor que esto No, en verdad no En verdad Ok No pueden comer No pueden comer ni beber Nada Despasan al segundo challenge Así Ok Cuando terminen Vamos a suponer Que ustedes son los caballotes Y llegan al último Que tiene los 13 millones de Scovils Si ustedes hacen eso Luego que se los coman Tienen que esperar 5 minutos Para entonces tomar Lo que quieran tomar Ay Pamela Si yo me estoy muriendo Yo puedo olvidarle la regla Que se joda Que se joda Brutal Súper brutal Y te voy a reportar El blog No dale dale Me gusta la regla Está bien Brutal está eso Y pueden comer si quieren Y beber Pero eso significa Que perdieron Y es como no haber hecho nada Ok Vamos a darle Entonces Mira Esta tiene 4 Me puedo comer 3 Nada más No tiene que ser las 4 No las 4 Todo lo que esté Dentro del paletito Todo lo que esté Pero es que Es que a mí me echaron de más Yo creo Porque aquí tengo 5 Es más La mía tiene 5 también Bueno pues 5 son Dale vamos Vamos a darle Ok pero entonces Para 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 Pero esperen un momento Esto no está en las reglas Esto lo estoy inventando yo Ajá Pues no existe Pues no existe Si no está en las reglas No existe Súper existe Lo que pasa es que Yo necesitaba Inventar una medida de seguridad Para que ustedes No se quitaran En el primero Ok Ok Ajá Cada vez Que uno de los dos Se coma Los nuts Que están en el En el primer Este renglón O lo que sea Cada uno Se va a deber 100 dólares Ajá 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 Llevamos Llevamos un mes Sin cobrar en Guapa Ajá 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 O sea Creo que no lo expliqué bien Cada etapa Ustedes Si alguien pasa de etapa El otro Le debe 100 pesos a ese O sea Que el que no pase de etapa Le debe los chavos Y eso quiere decir Que si Que si uno Se quita en el primero Y el otro llega hasta el 5 Pues entonces El que se quitó Le debe 400 pesos 400 Ok ok Dale 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 Yo voy a contar Yo voy a contar Pues no va por los chavos Yo también Pues que eso motiva Motivando al ayer Sí Vale Estás de todo Estás de toda la carne frita y mojito Que yo he tenido que vender En casita guavate Vamos Para sobrevivir a esta pandemia Vamos Espérate Espérate Importante Antes de empezar ¿Tienen guantes? Yo traje Sí Ok pues ponganse un guantecito Para coger las cosas Francis no tiene Tengo que salir Está bien Está bien Él soy un experto con los guantes Mano Tú sabes que Ok Te vas a poner las dos manos Recuerda no tocarte los ojos Alejandro Ok no No me lo voy a tocar Uno nada más Entonces le pongo Un guante Sí Para cogerlo con uno Exacto Ok perfecto Vas a empezar Déjame buscar la foto Yo tengo la foto aquí De lo que ustedes se van a comer Ok El primero Es el que dice Getting started Van a sacarlo de ahí Y lo van a enseñar A la cámara En el guantecito Para la gente incrédula Que piensa que ustedes Van a hacer trampa Yo no Ok Ay caramba Espérate que abrí el que no era Espérate Me van a mezclar Ok voy Aquí estoy sacándolo Ok ya Francis lo enseñó Espérate Pero ok Me cayeron en la mesa Acabo de cogerlo Con el que no tengo guante Y lo puse en el guante Claro Qué animal soy Cante Cante No Por algo estamos haciendo esto Porque somos animales Qué clase bruto Cante Ok Y enseñenlos los dos A la cámara Súben un poquito Una Espérate Alejandro Que no veo Una Ahí Se ven Sí Dos Tres Nos metemos Sí Mastiquen 15 segundos Ese se supone que es mild Ese no se supone que sea muy fuerte Pampado Ok Ya se lo pueden tragar si quieren Como anoche Diablo Pica Pica lo quito Pero Pero manejable Está bien A mí no me gusta A mí no está picando Pero mucho Pero mucho Mucho como Pero no para quitarte No lo puedo ir al otro Pero tiene que ser bastante rápido No tienes que esperar Todavía falta un poquito Falta un poquito Van 45 segundos Recuerda que es al minuto y medio Están sudando las manos Voy a ir abriendo el otro Ok Exacto Ve abriendo el otro Alejandro Para que vayas preparándote Esto es una mierda Sí Sí Yo sabía para lo que yo iba Ya estoy temblando y todo El que tengo en la punta de la lengua Se me está tratando de caer ¿Por qué hacen esto? Hay gente que se enzorra Faltan 20 segundos 20 segundos para el próximo Está picante Está duro Está muy duro el primero ¿De verdad? ¿Eh? ¿Eh? Ya lo bueno Yo sé lo que ustedes están sintiendo ahora Y en verdad está bruto Dale Ah Eh Espérate Espérate Cinco segundos Enséñenlo Enséñenlo Ahí Tengo uno Y para adentro Dale Descríbanme Me coge esto Para un mojo Se lo pueden tragar Se lo pueden tragar Si quieren ya Francis te veo pasando la mal Y a ti también La verdad es como Ok Dije que esto es de Esto no es de Dios Sabes que se inventó esta mierda Esto Dios no lo hizo No 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 lo hizo Está picante No Este está mejor que el Que el primero Porque yo creo que ese segundo Ah no Ese segundo tiene Carolina Peppers Y Ghost Peppers Tiene los dos Está picante O sea Es pica chévere Me tiene un poquito Epá Ey Yo me diría agua Si tú dices Mira me agua Sí Vaya sirviéndose el próximo El tercero El It's Getting Real Ok Wow Quiero que esto se acabe Tengo la mano temblándome Como que tengo calambre Espérate que falta un poquito Falta un poquito Eh Faltan 10 segundos 9 Anda el carajo Papi Esto está Está intensificándose Y dale Dale Hasta ahora Están metiéndole Ustedes están metiéndole Son los duros Para que sepan Son los duros Vamos Yo no voy a pagar 100 pesos a este cabrón Duele Duele Sí Sí duele Esto está aprobado por el FDA No No Estoy seguro Muy probablemente No Espera Pica 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 de dolor En las encías Oído La lengua Oído Lengua El paladal Ey Yo estoy desesperado El paladal Me jodió El paladal Esto Quiero tomar agua Sílvanse el próximo Que faltan 30 segundos Madre Van para el cuarto Yo no lo puedo creer El paladal El paladal Maldita sea No, ya Yo no me siento bien No vas para el cuarto Sí, me voy a meter el cuarto Pero tengo calambre En toda la cara Madre Sílvanselo Sílvanselo Falta poquito Veinte Diez segundos No, espérate Sí, dale Sí, exacto Faltan cinco Para meterse el próximo ¿Cuántos? Lo tienes Dale Sílvansele Alejandro Corre Ya, ya, ya Ya Ya, ya 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 Yo estoy temblando Yo estoy temblando demasiado Ay Ay Como Esto es una mierda Quiero hablar bien malo Y no puedo Cuando es que yo doy mi vlog De mi canal de YouTube Para que me sigan Al final Cuando ganes el challenge Si yo pillé Lo voy a decir Como un piedra Sílvanse el próximo Sílvanse el próximo No, espérate Sí, este es el último Este es el último Si ganan este Olvídate que son los caballos Digo, y esperen cinco minutos más Una lágrima Esto es una lágrima Cocodrilo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Francis se fue Francis perdimos a Francis Ah, no Que estoy bien Dale, próximo Próximo Ya Todavía, todavía Todavía, todavía Tengo este acelerito No, no, no No te lo tomo Ok, espera ¿Qué? Ay ¿Cómo yo he hecho? ¿Qué? Ya, ya, ya No, no, no Alejandro Lo hiciste Lo hiciste Francis No puedo Te odio, Pamela Te odio, la odio, la odio Yo lo sé, yo lo sé Agua, quiero agua Cinco minutos, cinco minutos Faltan cuatro Cuatro, cuatro, cuatro minutos Cuatro minutos Un poquito Dale Qué nervios Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos y un poco más Así, cuatro Alejandro, no Alejandro, no lo hagas Alejandro, no lo hagas Tú puedes Mira, estoy triste Tengo calambre Se ve bien Quiero ser el sanitizer ¿Por qué? Se me están saliendo las babas Siento que esto crea un bonding entre nosotros Que yo no te quiero más Pim Que yo no te quiero más Ya, déjame Respiren, respiren Falta bien poco ¿Cuánto falta? Faltan Tres minutos ¿Tres? Tres Que ahorita te mentí No es que me están temblando los labios demasiado Bueno, tú dices Falta Por tres minutos vas a perder Y es como si no hubieses hecho nada No, no, en verdad Tengo calambre en las manos y todo Eso se te quita No ¡Ah, no! Tengo que beber Tengo calambre en las manos Se me están trancando las manos La verdad La verdad Que bien Ok No, Alejandro Pero como quiera Llegaste al cinco, mano Eres el caballito Francis es mucho más caballo que tú Pero No importa Llegaste al cinco O sea Hiciste Lo lograste, mano Yo creo que esta es la cantidad de pique máxima Que se ha logrado en este canal Mira, tengo las manos trancadas Espera Ya prometo Francis, ¿tú estás seguro que tú vas a meterle agua sin azúcar? No sé, algo ¿No tienes cerveza mejor? No, dime Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Estoy escupiendo el piso de casa y todo Alejandro, ¿chonqueaste? No, se me salieron los bocos por la nariz Ah, ok Ya entremano Que yo no es que Ay, Dios ¿Cuánto? Un Uno Y piqui Una cerveza Un y medio Un y medio Francis, no te queda nada, mano Yo sé que este O sea Ustedes, yo no sé Te lo juro No sé cómo aguantaron tanto Llegaron al cinco Francis Diez Claro, falta nada para el minuto Un minuto Un minuto Estoy escupiendo cerveza por el balcón Bueno, bueno Pero ¿te ayuda la cerveza? ¿La cerveza te ayuda con el pique? Cuando la tienes en la boca Cuando la tienes en la boca Ok Dale, dime Treinta segundos Ah, Dios Estoy más largo de mi vida Sí Francis, te perdí Ahí está Ahí estoy Estoy de Dios No lo es Mantecado, exacto, exacto Perfecto Ok, Francis Estamos aquí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale, 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 dale ¡Ganó! Hizo el Death Note Challenge Oh, my God Lo ganaste Te felicito, mamá Ay, perdón Iba a decir una mala palabra O sea Francis tiene todo el street cred del mundo Ya, hermano Yo necesito que ustedes después No tiene que ser ahora Después Me cuenten Se grabó en un videíto Y me cuenten Cómo Cómo se sintieron Después de una hora Después de una Algo así Después que pases rato Hoy ¿Tú vas a durar más que una hora? No Bueno, puede pasar Después Cuando te exploten el estómago Puede que tengas Por eso es que te mandé a tomar cositas Porque el día que yo hice el de Giseth Ese mismo día A la hora y pico Me explotó en cantos la barriga ¿El hielo funciona? No sé Supone que La vida está funcionando Está funcionando ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? La cosa es que cuando paro De meterme cosas en la boca Me explotó a esto No puedo parar De tener cosas en la boca ¿Te sientes como una porn star? Ay, hija En la boca Me acabo de traer dos cervezas Y unas mantecadas Todo lo que he rebajado En esta cuarentena Lo voy a engordar Francis, ¿qué tú te metiste? ¿Hielo y leche de almendra? La leche de almendra Bregó full Eso fue lo que usó Giseth también Y me dijo que le bregó Es verdad Cuando estaba en el quinto Me cagué En verdad bebí Porque las manos me dieron calambre Se me trincaron Las f*** manos Entonces todavía tengo estos trincos Me cagué Pensé que me iba a quedar así Por toda mi vida Sí Me ha pasado Es bien horrible El feeling es bien Es bien desesperante Te entiendo Pensé que me iba a quedar así Tú te imaginas Que yo llegué a guapa así Así enganchado Como bobito Cau Cau Qué cosa Oja mala El hielo funciona El hielo funciona Funciona el hielo Ok Estoy anotando Para las próximas No lo haría Métanse cerveza Sabes qué La próxima vez que me llames Para esto Quiero un unboxing Quiero juguito Quiero Yo te vuelvo a coger una llamada Muchachos No te No te voy a subir mal Pero espero que te fragué En este video Y no monetices Eso es lo peor Que le puedes ponerse A la YouTube Lo peor que me va a decir YouTube Es que no monetiza Este video Que te fragué Que te lo pongan amarillo Y no monetices Y tú mandándoles Como que chequea esto Cometiste un error Bien desesperado Quiero mi dinero Mira mano Ok Alejandro Todo el mundo Todo el corrido Te puede seguir en YouTube Haces unas cosas Súper nítidas Por favor Habla de tu canal Si puedes Mi canal de YouTube Alejandro Gil Nada Básicamente Es mi vida Los fines de semana Grabo 4 o 5 días Tengo mis corillos De mis panas Los corillos de guapa De mi familia Que son casi personajes En el blog Hacemos muchas cosas cool Ahora en la cuarentena Pues estoy haciendo Unas entrevistas A muchos panas Corridas Y las uno con mi vida Pero es bien Con la vas a pasar súper bien Y es un canal Para reírte Es para vacilar Para pasarla súper Brutalmente bien Francis Tus redes Tus cositas Francis Francis es el real caballo Señores No existe nadie Más caballote Que Francis Punto Ya No existe Todo 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 lo del mundo Lo tiene Francis Muy bien Es que Síganme 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 Francis O sea En verdad Y si te ofrecieron Este chat Y me llamaron a mí Porque yo soy tu amigo Buscate amigos nuevos Francis No quiero que me vuelvan A llamar para mi Así No Yo odio esto Bueno muchachos Se saben que estoy Promociona Promociona tu canal Francis Underscore Rosas En Instagram Eso era mi Que quiero ver en el remix Papas Francis Ese es mi Este es mi Death Not Challenge Para mí Eso es lo peor Porque me da estrés Me da mucha tensión Pues eso lo voy a hacer Lo voy a hacer Yo voy a hacer Yo voy a hacer un challenge De mierda Y lo voy a poner ustedes Para que Para que Para que A mí no me llame A mí no me llame Guau También gracias 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 enfermera Pam Pa lo bueno Si estoy jodido Como que ya Ella no va a hacer nada Usted va a quedar en la cama Y yo voy a estar aquí jodido Ha 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 ha